y bueno voy a enseñaros ahora el parche en español vale os voy ahora a enseñar a poner parche en español de este juego y bueno es muy fácil bueno ahora lo que vamos a hacer es descargar este parche vale que va a volver en el juego totalmente en español lo voy a volver a poner para que lo veáis en español de nada que se me descargue ya se me habrá descargado ya que el parche pues pesa muy poco está cargando vale esto va a tardar muy poco todo lo tendréis en la descripción en mi blog perdón ya está vamos a darle mostrar en carpeta os voy a enseñar cómo tenéis que hacerlo vale vamos a cerrar esto y vamos a tirar esto al escritorio vamos a cerrar esto y bueno esto vamos a tirarlo aquí vamos a darle aquí vale es fácil y simplemente le damos a extraer ya está como estáis viendo esto lo metemos aquí eliminamos esto vale y ahora entramos en el juego pero desde este bueno esto está en inglés vale pero las letras vale están en español ahora lo voy a saber por favor vale por favor vale el teleponio de los de Venezuela vale y bueno ahora está en español para estudiar con ellos vale ya me he llegado saliendo entonces bueno ahora sí es pero hoy debería ir Y eso, son los niños, no sé si me hayas salido. Y aquí está él y todo, ¿vale? Bueno, ya lo habéis visto. Y eso. Aquí termina el vídeo. Y ya está otra. Adiós.